Por primera vez te llamé ayer Siento que por fin te encontré Te sentí tan cerca y te miré Pero sin palabras me quedé Sin palabras ya no pude decir nada Creo que no esperaba encontrar el amor Estoy perdida y enamorada Creo que no esperaba encontrar el amor De mi mente ahora no salgas De mi mente ya no salgas Pienso en tus sonrisas sin parar Eres tan hermoso de verdad Tan hermoso eres en verdad Eres tan difícil de encontrar Sin palabras ya no pude decir nada Creo que no esperaba encontrar el amor Estoy perdida y enamorada Creo que no esperaba encontrar el amor Por primera vez te llamé ayer Siento que por fin te encontré Te sentí tan cerca y te miré Pero sin palabras me quedé Pero sin palabras me quedé Sin palabras ya no pude decir nada Sin palabras ya no pude decir nada Creo que no esperaba encontrar el amor Esta es mi enamorada Creo que no es el otro Encontrarme amor Amor Amor